Por el delito de homicidio y lo que resulte, fueron presentados ante la gente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector 3, en la ciudad de Obregón, Sonora, dos mujeres y dos hombres, luego de que se descubriera que participaron en el aborto que se practicó una de las detenidas, quien tenía entre 6 y 8 meses de gestación. Las personas presentadas son Gloria Gabriela Nevares Cerna, de 27 años de edad, quien fue quien se realizó el aborto, Martín Orlando Cerna Ruelas, de 43 años de edad, Omar Ulises Yocupicio Solorzano, de 35, y Rosana Cerna Valenzuela, de 44 años de edad. Agentes de la PEI iniciaron una serie de investigaciones luego de tener una denuncia de que hace alrededor de 10 días se había llevado a cabo un aborto en el interior de un domicilio de la de nombre Gloria Gabriela. Al ser cuestionada la mujer sobre dichos hechos, ésta aceptó que efectivamente, cuando tenía entre 6 y 8 meses de gestación, se provocó un aborto por ingestación de medicamento controlado, y que lo hizo porque el embarazo era producto de una aventura y quería evitar ser descubierta por su esposo, quien se encontraba fuera de la ciudad. La mujer narró que cuando arrojó el bebé, lo escuchó llorar, y después lo volvió con una toalla de tela para asfixiarlo, y posteriormente lo subió a un vehículo de la marca Ford Linea Explorer color verde, con placas de circulación para el estado de Sonora, mismo que es propiedad del denombre Martín Orlando. Añadió también, que en compañía de su madre, Rosana Cerna, y de Ulises Yocupicio, quien es pareja sentimental de esta última, lo enterraron a un lado de un árbol en las orillas de los terrenos de siembra, ubicados al sur del campo 16, aproximadamente, a 2 kilómetros de la calle 1 y el kilómetro hacia el poniente, sobre el margen de un canal de desagüe. A dicho lugar, acudió el agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector 3 y personal de periciales, donde después de cavar en un lugar a unos 50 centímetros de profundidad, se dio el hallazgo de los restos humanos en estado de descomposición, envuelto en una cobija chica y en una bolsa de plástico amarilla. Los cuatro personas antes mencionados quedaron a disposición del representante social, quien los dejó bajo arraigo provisional por el delito de homicidio y lo que resulte. Carlos Remorales, para Apsom, TV Noticias.